Esta noche va a haber berreo con las gatas, tienen su jangue, hoy quieren que las... Esta noche va a haber berreo con las gatas, tienen su jangue, hoy quieren que las... Esta noche no perdono la soltera que se asome, esta noche eres la fitrona, coge quien te come, que propone, veo que baja bien, esta bellaca tiene dones, activa el menú y yo te enseño las posiciones. Una movie más pero sin llone, la tengo en la nube y sin los dones, ella me pide más y que no perdone, quiere que la secuestre, me adueñe y le muere. Que le de, que le de, diferentes posiciones, que le de, que le de, si me quito ya se pone, la bellaca bebe, no le esconde tú le pones, coge, canta, así tú no entones. Esta noche va a haber berreo con las gatas, tienen un jangue, hoy quieren que las... Esta noche va a haber berreo con las gatas, tienen un jangue, hoy quieren que las... Esta noche va a haber berreo con las gatas, tienen su jangue, hoy quieren que las parta. Esta noche va a haber berreo con las gatas, tienen su jangue, hoy quieren que las... con verba y alcohol. ¿Quieres que entremos en un juego de pasaniveles? ¿Qué estás sintiendo del y que ella también quiere? Baja y canta una canción, sacó el micrófono sin vista y sin tono. Yeah. Me dijo que la guay se siente en el cole, que se puso faqnida que la sienta y toque, que ella salió pa' drink, quiere más que un roce, quiere que la retocen. Esta noche va a haber perreos con las gatas, tienen un rango y quiere que la aparta. Esta noche va a haber perreos con las gatas, tienen su jangueo y quieren que la aparta. Esta noche va a haber perreos con las gatas, tienen su jangueo y quieren que la aparta. Esta noche va a haber perreos con las gatas, tienen un jangueo y quieren que la aparta. Yo soy TGO, Alta Fuya, The Music From The Company. The Music From The Company. Somos los bla, mi amor. Rompelas. Los bla, mi amor. Los grabos. Los grabos. 基 acá lo dirigimos. ¿交te? Gracias por ver el video.